Que ya iniciaron las clases y tú te tienes que levantar temprano a ejercer tu derecho como madre. A cocinar al bebé y tal. A ir al gimnasio. ¿Tú llevas a tu niña a la escuela y vas al gimnasio? Sí, pero no en la mañana. ¿Y tú llevas a tu niña a la escuela y vas al gimnasio? Efectivamente. Estos son los... Pregúntame a mí, amor. ¿Y tú no tienes niña, amor? Pero, mi amor, tengo marido que tiene niños. Tengo marido que tiene niños. ¡Venga! Y los perros también. ¿Y tú a los maridos tuyos con niños, tú los llevas al colegio? Y le compro mochila buena. Mi amor, y le compro mochila buena y cuaderno nuevo. ¿Y no tienen mamá esos muchachos? Pero yo soy mejor mamá que ella. Ella es su tía. Yo soy mejor mamá que ella. Madrastra. Y si eres buena mamá, lo tienes todo. Yo soy loco que hay una madrastra del mío. Vaya y me diga, ¿te ayudo? Estas dos mujeres a continuación nos traen consejos. Pero a la actualidad. No como los consejos anteriores, Chapi, consejos, sino consejos de ejercicio. ¿Cómo? Son Sandra Berrocal y Caro Brito. Ok. Caro Brito puede dar consejos. ¿Caregripe? ¿Caregripe tiene moral? Porque tiene un cuerpazo. Sí, tiene un cuerpazo. ¿Y Sandra? Tiene su cuerpazo también. Lo tuvo, lo tuvo su cuerpazo. No, Sandra tiene tres meses de parida, ¿no? Amor, ¿y qué pasa con eso? Ay, yo no quiero hablar. Y necesita más ejercicio que todas las demás. Porque Amara tiene más ejercicio. Quiero ver los consejos. Lo que pasa es que hay mujeres que cuando damos a luz, retenemos más líquidos que otras. Con Luz García, ¿qué? Que retenemos más líquidos. Entonces, nos cuesta mucho más rebajarse la luz. Y más las mujeres que padecen de preeclampsia cuando se embarazan. O de presión o posparto. Que retienen líquidos. Entonces, Sandra Berrocal tiene retenida la casa. Pero ella sufre de preeclampsia cuando va a dar a luz. Y esa mujer retiene el líquido y también esas inflaciones. Pero una cosa. El hijo tuyo tiene ya 15 años, amor. Y tú ese líquido, tú lo tienes. Mi amor, pero yo tengo una de 5 años. Espérate, dame tiempo. Oye, que me da tiempo. El doctor Klime me va a hacer... Porque es un película nuevo. Ya tienes, ya tienes Ay tú igual el estrés Que a mí que empiece gimnasio para que me ponga dura Usted me quiere ver dura, espera que yo me muera Me joda mi cojina Con taco, miren Mira, con taco Se hace como hace Hasta abajo, miren Ese ejercicio a Caro Brito no le está haciendo absolutamente nada Si se fija un ejemplo Paulita sigue ahí, si se fijan Paulita la pelvis no la está echando para adelante la pelvis, no la está echando para adelante está apretando la parte de atrás para que el ejercicio para que el ejercicio funcione en las piernas y en los glúteos ella lo que está haciendo es mejor hay un ejercicio así que es para el femoral pero no tan rápido para el inmoral pero esto es una máquina ella lo está haciendo con el entrenador pero hay una máquina que es así yo no sabía que ella tenía biopolímero eso es clase de piquete mi amor, mira, meto los dedos que me los mochen, ahí hay biopolímero claro que sí ese entrenador al ver ese video que ella publicó te dañó y te acaban de mal porque la culpable no es ella, es él que le está diciendo cómo hacer además tiene la pierna como una jicoteta ella lo que viene mostrando es cómo hace el cochino y te voy a decir eso del biopolímero nunca se sabe porque hay doctores que te dicen que no te van a poner biopolímero y lo que hace que te ligan la grasa con biopolímero espérate para que eso se condense que bueno que lo menciona ayer casualmente fue sentenciado por fin un doctor que tenían 11 años de litigio porque habían rellenado las nalgas y ella no sabía que eran biopolímeros duraron 11 años litigando y le declararon 4 años seguimos con el tema de Caregripe ok, no a Caregripe la asustamos ella lo que está mostrando es cómo hace el cochino sexo en la noche vamos con Sandra Berroscal Dominica que Sandra hace ese también ejercicio va a demostrar ya el resultado claro que si tiene 4 muchachos claro que lo hace tíralo ha evolucionado en tan solo cuando fue que tú le dijiste que era una gorda con un palo en la barriga ah no, eso fui yo que se lo dije eso fue hace una semana mira, está avanzando ella se pone tu sabe contigo no, pero yo la quiero el problema de Sandra es como que le hicieron como que la narguita le sale como de repente no, es que le sale es que el que tiene biopolímeros como cuando tiene implantes eso baja señores ah es que ella tiene biopolímeros yo no sabía y recuerden también que un ejemplo ella es una mujer como grandota a la hora que se pone a rebajar se le quedan las largas como puertas plácidas plácidas y entonces van bajando que es lo mismo por ejemplo que Ana que se hizo una bariátrica que luego de que ella baje tiene que ponerse también pero independientemente la mujer que está amamantando le da más hambre de la cuenta mentira amor sigue igualita que hace dos semanas que le enseñaste entonces si está dieta hay que reconocerle también mi amor la cuestión Tito tú no puedes decir que tiene un balón en la barriga y entonces cuando tú estás amamantando tú no puedes hacer dieta pero yo vivo haciendo dieta y yo mamando yo vivo haciendo dieta y anoche amamanté yo y por donde tú amamantas por la mamá por la trompa en mi casa yo tengo una vaca él tiene una trompa de falopio yo tengo una vaca en mi casa ay señores y los tígeres pasan y me tocan y me dicen la vaca está él tiene el elefante Pito abra que me voy a pegar de la trompa señores vamos a hacer las cosas por Patreon para que podamos hablar todas sus inundicias pero no dijimos que íbamos a hacer algo con estos programas deberíamos de hacer un OnlyFans los dueños del circo en OnlyFans como te cogió el Ante Enrique y el Pachato no está en eso tú estás ganando en la plataforma mi amor pero me pagan no como Empower es el programa de Luisa llévense de Paola Cristal repite de eso para que te escuchen claramente que pronto tendremos un segmento con todos los que ven aquí y demás y que vamos a hablar muchos temas y temas serios y de malas palabras pero cuando Santiago quiera no claro porque el pájaro nunca tiene tiempo pero una pregunta este pájaro vive diciendo que gana que gana que gana pero quién es el pájaro ustedes recuerdan cuando Jessica decía yo gano, gano y al final ¿cuánto ganaba? 25 no, 25 menos impuesto amor están hablando menos el 10% menos el 10% que le tocaba al que le consiguió el trabajo yo nunca he dicho que gano yo nunca he dicho que gano ni nada de esas cosas